Vamos a empezar con la primera que es un cuento, ¿no? Hemos recorrido muchísimos barrios con este programa que inauguramos en marzo llamado Tatacuá, Arte Itinerante en los Barrios. En esta oportunidad y desde la semana pasada lo estamos implementando en un encuentro intergeneracional entre abuelos y niños de nivel inicial. Compartimos el arte, pero fundamentalmente lo que celebramos es el encuentro entre los adultos mayores y los niños, que es un acto de afecto más allá de la técnica artística que recorremos. Todos los trabajos que hacemos con los chicos, con todo, me alegra mi corazón. Esta actividad que estamos haciendo con los chicos del Parque del Conocimiento y con los chicos del Jardín Maternal del Barrio San Jorge, la verdad que es una experiencia para nosotros es súper importante, sabiendo que por ahí en este tiempo no es muy común que ellos se junten y que puedan hacer actividad juntos. La verdad que es una experiencia muy linda. Compartimos con los abuelos un taller de tejido y de mandalas. Y hoy venimos a hacer un teatro de sombras, junto con los niños que están súper entretenidos con el juego, porque se trabaja mucho con la oscuridad y con la luz, que es lo que a ellos les llama la atención. ¡Gracias!